Las dos tragedias de los dos terremotos que ha tenido México la han engrandecido con el ejército. Claro, hay mucha gente que salvó vidas, ¿no? Son más los elementos del ejército que salvar vidas. Pero en el 85 el saqueo salvaje que se hizo por parte de elementos del ejército y apenas el último terremoto que tuvo México en donde un militar como sin fuegos por quererse sacar la foto aterriza con su helicóptero y hace una matanza de... Gracias.